Bienvenidos a CR India, para octubre tenemos la edición número 36, queremos avisarles que traemos una nueva propuesta, lo que son las sesiones acústicas de CR India. Vamos a iniciar ahora el 16 de octubre con queos, no pueden perderse, ya ahora propiamente lo que es la revista para octubre, vamos a tener en portada una reseña de lo que es Comic Party, además en indigente vamos a tener lo que fue la Expo Photo 2011, queremos recordarles que cada edición está compuesta por varios videos, para que no se pierdan detalles de ninguno, ahora los dejo entonces con lo que es Comic Party. Gracias por ver el video. El Comic Party o Compa, como le dicen de cariño, es una de las mejores opciones en lo que se refiere a festivales para los fanáticos de la animación de estilo occidental. Como es usual, pudimos ver las clásicas ventas de accesorios, figuras, videojuegos, las demostraciones y por supuesto los torneos, además como gran mejora una acertada serie de charlas en las que se variaron tanto los temas como los conferencistas. Hubo conciertos y el evento que todos esperaban, la pasada de la cosplay, en la que se vio el despliegue de talento y creatividad a la hora de confeccionar y representar a cada personaje. Asimismo, se agradece el acierto del Cenac por haber puesto un nuevo toldo que cubre el espacio del escenario, con lo cual los espectadores no sufren las inclemencias del tiempo, pues como es usual, la lluvia apareció. Y ahora hay más espacio para poder sentarse. Este año se pudo ver una mejor producción, aunque hubo retrasos y problemas con el sonido, pero las mejoras visibles eran sustanciosas con respecto a lo demás. También, muchos de los asistentes agradecieron que separaran de los baños públicos los espacios para que se vistieran los cosplayers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!